Y le doy la bienvenida, como cada semana, a nuestra colaboradora Celeste Tosolini. Buenas noches, Celeste. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Braulio. Un gusto estar acá. Qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos qué es lo que traes esta semana. Y también vamos a hablar de un tema bastante interesante porque la semana pasada salieron varias encuestas, principalmente una sobre la reforma que fue la que a mí me generó esta duda sobre la tasa de rechazo porque lo intentaron utilizar como argumento para desestimar las encuestas. Primero vamos con los datos y ahorita vamos con esa. Ok, primero vamos con los datos. Venga. Bueno, ¿cómo estamos esta semana con Ciudad de México? Poquito movimiento de números. Tenemos que Morena, bueno, Clara Brugada va liderando, sigue liderando la contienda con un 55%. Santiago Taboada con un 36% y Salomón Cherstovski con un 4%. No ha habido tanto movimiento de números con respecto a la semana pasada. La semana pasada Santiago Taboada estaba en 35%, me parece. Ajá, sí, exactamente. Entonces tendría un porciento de crecimiento y Salomón Cherstovski pues habría bajado un porciento, ¿no? Sí. De la semana pasada a ahora. Sí, lo que sucede cuando hay una elección polarizada es que los votos empiezan a irse hacia los dos candidatos más que están más posicionados, ¿no? Como que tiene sentido. Ok. Cuéntanos ahora sobre la Ciudad de México. Ok. Las alcaldías. Vamos con las alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, empezamos con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Tenemos ahora unos, bueno, los gráficos los presentamos de una forma diferente. Tenemos estos gráficos, los vamos a meter a full. Y esas son las alcaldías en las que lidera el Partido Acción Nacional con los datos que tú nos diste. Ok, excelente. Ahí entonces vemos a Lía Limón en la alcaldía de Álvaro Obregón que va liderando justamente con un 55%. En segundo lugar en Álvaro Obregón tenemos a Morena con Javier López Casarin con un 38%. Después seguimos con, bueno, vamos con Mauricio Tave. Ah, me perdí. Mauricio Tave del Miguel Hidalgo que tiene el 52%. En segundo lugar estaría Morena con... Miguel Torruco. Miguel Torruco con cuánto? Con un 40% esta semana. Ok. Ahí la distancia tenemos como de un 12% básicamente. Luego, bueno, otras alcaldías que está liderando el PAN es Benito Juárez con Luis Mendoza Acevedo a la cabeza con un 55%. Y en segundo lugar tenemos a Leticia Valera con un 38%. Ahí también tenemos como bastante distancia entre lo que es el primer lugar y el segundo lugar. Otra alcaldía que va liderando la coalición PRI-PAN-PRD sería la de Giovanni Gutiérrez Coyoacán con Giovanni Gutiérrez a la cabeza con un 54%. En segundo lugar, en Coyoacán tenemos a Jana de la Madrid por la coalición de Morena PT y PBEM, Partido Verde, con un 38%. Y la última alcaldía que hasta ahorita ganaría el Partido Acción Nacional o la coalición PRI-PAN-PRD sería la Magdalena Contreras con Luis Quijano. Me llama la atención que de estas seis alcaldías que al corte del 25 de marzo tendrían ganadas el PRI-PAN y el PRD, tres son alcaldes y alcaldesas que se estarían eligiendo y tres serían nuevos candidatos. ¿Te parece si vamos a ver ahora las de Morena? Vamos a verla. Tenemos ahí el gráfico. Y a ver, adelante, Celeste, si quieres. Ok, bueno, Morena, empezamos. Liderando la Cautemoc con Catalina Monreal con un 52%. Y en segundo lugar, vendría Alessandra Rojo de la Vega con un 40%. En segundo lugar, tenemos, bueno, Iztapalapa que va liderando a Leida Álvarez Ruiz con un 59%. Y en segundo lugar, estaría Karen Quiroga Anguiano con un 30%. Ahí vemos que en Iztapalapa, justo la distancia también entre el primer y el segundo lugar es de una brecha bastante grande, ¿no? ¿Te parece si nos vamos únicamente con los punteros en el resto de las alcaldías? Y para que podamos hablar sobre la tasa de rechazo. En Azcapuzarco ganaría Nancy Núñez, hoy al corte, el 25 de marzo, de la coalición Morena-PT Partido Verde con el 50%. En la Gustava Madero, Giancarlo Lozano con el 54%. En Tlalpan ganaría Gabriela Osorio con el 50%. Circe Camacho en Xochimilco con el 53%. Y de este lado tenemos a... Evelyn Parra por la Venus Tiano Carranza con un 54%. Con un 53% y Lourdes Paz en Iztacalco con un 44%. Seguramente nos faltaría Bernice Hernández en Tláhuac con el 56% y José Rivero con 52% en Milpalta. Y bueno, esos son los datos que nos traes esta semana. Ahora sí, cuéntanos qué pasa con la tasa de rechazo. ¿Qué es la tasa de rechazo? Bueno, ¿qué es la tasa de rechazo? Es importante como que, nada, tengamos claro en primer lugar que para uno hacer, o sea, un encuestador, una casa encuestadora para dirigir una encuesta, lo primero que se hace es establecer una muestra, ¿no? Una muestra que en su gran mayoría va a ser aleatoria, pero que va a tener varias categorías de análisis que se van a elegir desde un principio, ¿no? Por ejemplo, género, edad y zona. Son como las categorías de análisis muestrales que uno puede tener más comunes, ¿no? Que es cuando hay rechazo significa cuando gente, personas que estaban consideradas en un primer lugar, estar dentro de la encuesta, se han negado a rechazar por diferentes motivos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos tasa de rechazo fuerte. Lo importante acá es que cuando tiene una tasa de rechazo de un 50, de un 40, de un 60, es algo más o menos normal, pero lo problemático sería tener una tasa de rechazo de un 80%, ¿no? Porque significa que justamente la casa encuestadora tiene que cambiar justamente las personas que fueron tocadas por primera vez puertas y es una encuesta presencial, tendría que estar cambiándola, cambiándola, cambiando la muestra y eso pues sí produce algunos sesgos importantes, ¿no? En la muestra. Sí, hace rato platicábamos precisamente sobre una casa encuestadora que generalmente tiene resultados atípicos o que salen de lo que indican las demás casas encuestadoras porque hace miles de llamadas telefónicas y ese es su método de recolección para las encuestas. Ellos tienen una tasa de rechazo de entre el 80% y el 90%. ¿Ahí sí consideras tú que ya hay un sesgo importante? Sí, o sea, creo que cuando tenemos una tasa del 80-90% y justamente el método de recoger las encuestas es muy importante en este caso porque cuando vos estás haciendo una encuesta presencial, la casa, o sea, la muestra básicamente es por manzana, entonces no te atendieron en una casa, vas al lado. Cuando haces llamadas por teléfono pues es más difícil y cuando es por redes sociales también a un paso más difícil, ¿no? Entonces sí me parece que un 80-90% ya de tasa de rechazo es un número complicado. Sin embargo, como nos decías, entre el 50% y el 30% es una tasa normal. Sí, es normal, es normal. Excelente. Bueno, te agradezco mucho, Celes. Nos vemos por acá la próxima semana. ¡Gracias!